Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. Zuleya cuenta a Demir una historia inventada acerca de cómo terminó en el bosque atrapada, por lo que Demir, un poco dudativo, le dice que a partir de ese momento no saldrá sola y le pondrá guardias para que la cuiden. En ese momento suena el teléfono, así que Demir contesta y escucha a Umid, así que quedan de verse, por lo que les da una excusa a Zuleya y a Sevda para irse. Demir intenta hablar con ella, pero Umid le interrumpe constantemente y le termina diciendo que sabe que tendrán que esperar un poco para estar juntos, ya que Zuleya está muy débil y no es el momento adecuado para hacer la separación. Así que Demir guarda silencio. Al siguiente día, Fekeli llega a Bursa para ver a Luzfille, que lo recibe con alegría, así que hablan de los viejos tiempos. Tras desayunar, Fekeli le cuenta que está teniendo problemas con Fikret, ya que está fuera de control. Comienza a relatarle lo que ha hecho Fikret y Luzfille le comenta que ya sabía que era el hijo de Aznan, por lo que Fekeli le reclama por qué no se lo dijo. Así que ella le explica que quien se lo contó le hizo jurar que no se lo diría a nadie y pensó que Fikret olvidaría el asunto. Fekeli le contesta que no lo olvidó y que si no se detiene, todo va a terminar mal. Por su parte, Mugyan se encuentra con Fikret, así que lo sigue y encuentra el lugar que él alquiló para hacer sus investigaciones y preparar su venganza hacia Demir. Toca la puerta y le cuestiona acerca del lugar. Como Fikret le dice que hablen después, ella entra a la fuerza y le pregunta qué está escondiendo y por qué le sigue mintiendo. Pero Fikret solo le pide que se vaya. Sin embargo, Mugyan logra ver los carteles que Fikret escondía con las cartas de Aznan, dándose cuenta de lo que realmente está pasando. Fikret le grita si ya está feliz al saber la verdad y se los arrebata enojado. Mientras tanto, Lutfille le muestra a Fekeli las cartas que la madre de Fikret le escribía. Fekeli, desconsolado, comenta que si Demir se entera, va a derramar sangre y no podrá detenerlo a él ni a Fikret, por lo que le pide que ella vaya a Shukurova e intente convencer a Fikret de parar. Por otro lado, Demir invita a personas influyentes a la empresa para presentar sus nuevos proyectos. Sin embargo, Fikret los escucha y piensa sabotearlos. Dos días después, Zuleya está revisando unos documentos cuando Sevda le pregunta hasta cuándo va a seguir estando en una habitación separada de Demir y le dice que debería dejar el orgullo atrás y que como esposos deberían poder estar juntos. Además, va a ver a Demir para también insistirle en que se acerque a Zuleya. Y así finalizamos este avance. ¡Hasta la próxima!